Santa Cruz dos mil diez. Vamos a mostrarles, ahí está, Sheku Fé, Saré. Es la reina de la tradición, tiene veintiún años de edad y un metro sesenta y ocho. Fabiola Fuentes Rojas, es la representante de Coin Cruz, tiene veintidós años de edad y un metro setenta y dos de estatura. Eva Morón Encinas, es la representante del Club de Leones Amacas, tiene veintiún años de edad y un metro setenta y cuatro de estatura. Olivia Piñeiro, es la representante de Curumechaca, tiene veinticuatro años de edad y un metro setenta y cinco de estatura. Eliana Jiménez, es la representante del Centro de Salud Mental, tiene veintiún años de edad y un metro setenta de estatura. Jessica Wende, es la representante de la Liga Cruceña Antituberculosis, tiene veintidós años de edad y un metro setenta y cuatro de estatura. Laura Walser, es la representante del Círculo de la Amistad, tiene veinticuatro años de edad y un metro setenta y cuatro de estatura. Cecilia Miller, es la representante del Grupo Voluntario Niño Feliz, tiene dieciocho años de edad y un metro ochenta de estatura. Alejandra Urquiri, es la representante del Club de Leones, veinticuatro de septiembre, tiene veintidós años de edad y un metro setenta de estatura. Patricia Castellón, es la representante de la Asociación de Servicios Turísticos de Valle Grande, tiene veintiún años de edad y un metro setenta y tres de estatura. Carolina Landívar, es la representante de la Fundación Procardia, tiene diecinueve años de edad y un metro setenta y cuatro de estatura. Mónica Bolivio Bando, es la representante de la Liga Cruceña de Combate al Cáncer, tiene diecinueve años de edad y un metro ochenta de estatura. Beatriz Olmos, es la representante del Club de Leones Santa Cruz, tiene veintinueve años de edad y un metro setenta y uno de estatura. Araceli Almaraz, es la representante del Club de Leones Montero, tiene veintidós años de edad y un metro setenta y tres de estatura. Viviana Paz, es la representante del Voluntariado contra el Cáncer de Mama, tiene veinticuatro años y un metro setenta y siete de estatura. Y Giovanna O'Brien, es la representante de la Asociación de Ganaderos de Pailón, tiene diecinueve años de edad y un metro ochenta de estatura. Ellas son las representantes, ellas son las candidatas.